El tráiler que trasladaba a 67 indocumentados en una caja sin ventilación habría partido de Laredo, Texas el lunes pasado, según datos del Instituto Nacional de Migración. Recorrió 235 kilómetros en dos horas y media hasta San Antonio. En ese trayecto, por la carretera Interestatal 35, habría pasado por dos filtros de inspección fronteriza de los Estados Unidos sin que los migrantes fueran detectados. El tráiler pasó los puntos de revisión migratoria de CBP en los Estados Unidos, donde fue captado por las cámaras de seguridad a las 14.50 horas del día lunes 27 de junio en el Encinal, Texas, a 56 kilómetros de la frontera y también en Cotulla, Texas, a 109 kilómetros de la frontera. En el punto de inspección del Encinal, la cámara captó la imagen del chofer del tráiler, quien vestía playera a rayas y gorra negra con letras rojas. Cuando la policía de San Antonio llegó al lugar donde fueron encontrados los migrantes, el conductor estaba drogado e intentaba simular que él era también un migrante. El conductor fue identificado como Homero N, mismo que intentó hacerse pasar como uno de los sobrevivientes en los registros del Instituto Nacional de Migración. No se encontraron datos del conductor. La tarde de este miércoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que hay un cuarto detenido a quien se localizó después de registrar el celular del conductor. Fue identificado como Cristian Martínez de 28 años de edad y acusado de conspiración para transportar migrantes ilegales con resultado de muerte. Los otros dos detenidos fueron identificados como los mexicanos Juan Francisco N y Juan Claudio N, a quienes se les encontraron armas. El tráiler marca Volvo modelo 1995 llevaba documentación clonada y placas sobrepuestas de la empresa Betancourt registrada en Álamos, Texas. Las autoridades migratorias sostienen que el vehículo no cruzó por territorio mexicano. Nunca estuvo en puntos fronterizos de México. No pasó por México, por ninguna de sus garitas del país. Se presume hipotéticamente que los migrantes que estaban ya estaban en suelo norteamericano y ahí en forma hormiga se concentraron en una casa de seguridad que puede ser en el valle del río. El gobernador de Texas dijo que se intensificará la revisión de camiones en el estado. Insistió en que el vehículo provino de México y volvió a responsabilizar al presidente Biden de la tragedia. El tráiler pasó por un cruce fronterizo en la frontera. No fue inspeccionado porque la patrulla fronteriza no tiene los recursos para inspeccionar todos los tráilers. Muchas de esas muertes pudieron haber sido evitadas si Biden simplemente hubiera aportado fondos suficientes para la operación de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que México, Estados Unidos, Guatemala y Honduras acordaron trabajar de manera coordinada, apoyar a familias de las víctimas, cooperar en las investigaciones e intercambio de información para desmantelar las redes de traficantes de personas. Gracias. 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 Gracias.